La noche Para olvidarse del tiempo de tanto reproche Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño hay Somos dos seres en uno que amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quiere Pero qué importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del tiempo de tanto reproche Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño hay Somos dos seres en uno que amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quiere Pero qué importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción 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 Somos dos gotas de llanto en la canción Gracias por ver el video.